Osmán, estoy harta. Ya la entenderás. Mira, presionas aquí y... ¡Ya basta! ¿Qué rayos haces, Osmán? Esta tarde en Perdóname. ¿Ahora estás del lado de Sureko-san? Sureko-san no es cualquier persona para mí, Eilul. Es mi madre. Le dijo a Bajar que vio a Kemal. Ahora sí voy a matar a ese hombre. Te juro que lo haré. Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.